El domingo 11 de agosto se llevó a cabo en el Carmelo los cuadrangulares semifinales, contando con la participación de ocho equipos, siendo un espacio que congrega a los habitantes del municipio de Granada y de diferentes ciudades, promoviendo de esta manera el encuentro entre familias y paisanos. Este torneo se ha hecho más que todo para la integración a través de la gente de afuera, para que tenga un motivo más para venir para nuestro municipio de Granada y así también ayudar a reactivar la economía de nuestro pueblo de Granada, Antioquia. Si bien sabemos, hemos visto que también el deporte, el fútbol, en esta parte de nuestro Granada y nos lo trae de nuevo a su patria, es como una forma también de hacer como un turismo deportivo, que la gente venga, comparta un sancocho, una frijolada en familia, gracias a que todos los equipos también aportan para que se haga esta integración. En todo el equipo están haciendo pues, pagan una plata para la hecha del sancocho y para que lleguemos acá en familia, verdaderamente un espacio bonito, agradable y agradecerle a Dios también por este hermoso clima que siempre nos ha dado. El 99% de la fecha se ha sido totalmente en completo sol, tranquilidad también, agradecerle también a los que nos han acompañado, a los líderes de cada equipo que traen a sus equipos y recuérdense para lo del sancocho. A la fuerza pública y en especial a la cooperativa Cobranada, que es quien está en este escenario deportivo incomodado y nos ha ayudado mucho a mantener nuestros alrededores todo bonito, nos manda siempre un trabajador para que mantenga apodado los alrededores, igualmente a Porres que nos ayuda también mucho, desde la cancha nos ayuda a motilar la cancha porque él tiene un motilado diferente. Pero la idea es esta, es de que se vengan a disfrutar en familia, pueden ver ustedes que vienen las mamases con los niños, las tías, las suegras, los abuelos, en fin, amigos, amigas de todos a disfrutar de este escenario deportivo. Y también se está abogando al torneo competitivo, este es el máster que estamos abogando ahora y cada 8, 10 o 15 también se abogando al torneo senior máster, que también alberga a muchísimos jóvenes que vienen a hacer la misma integración, desde la ciudad de Medellín, de acá de Granada, torneos donde integra más que toda la comunidad y dinamiza la economía local. Vengo de la ciudad de Cali a participar de este gran evento deportivo, de amistad, hoy empezaron los cuadrangulares, el ambiente es muy agradable, cada que yo vengo acá trato siempre de jugar un partido de rodillones y después de los rodillones siempre el partido ya de la fecha que corresponde, hoy, como yo les decía antes ahora, acaban de empezar los cuadrangulares, aquí viene gente de todo el país, yo vengo de Cali, mi hermano vino de Bogotá, ahorita viene de Barranquilla, esto es para todos ustedes, para que se integren, hay frijolada, hoy Sancocho, hoy precisamente tocó frijolada muy rica, aquí viene todo el mundo en familia a estar en este lindo espacio deportivo que es el Carmelo, yo los invito para que cada que lleguen a Granada, lleguen a Carmelo con sus familias, para que sus hijos de otras partes vean la alegría de nuestro municipio y de sus gentes. Me encanta estar aquí, viendo jugar hermanos, amigos y el resto de la comunidad para que sigamos adelante, entonces vamos, vamos, que el mundo sigue. Con esta iniciativa buscan promover por medio del deporte el turismo de este territorio, motivando a todas las personas a consumir lo local, apoyando a los diferentes emprendimientos que nacen en Granada.